Y aunque el fiscal capturado nada tenía que ver con los magistrados de la JEP, el senador José Obdulio Gaviria está pidiendo a Estados Unidos sancionarlos, como lo ha hecho con los chavistas de Venezuela y con los tuiteros de su partido, que hacen todo un coro en redes sociales en contra de ellos. Una vez se conoció la noticia de la captura del fiscal de la Unidad de Investigación de la Jurisdicción Especial de Paz, Carlos Bermeo, junto con la del ex senador Luis Alberto Gil, condenado en 2012 por haber tenido nexos con grupos paramilitares, el partido de gobierno Centro Democrático celebró la decisión. Ambos aparecen en el video publicado desde ayer en todos los medios en momentos en que una persona que no se ve le extiende un fajo de billetes al fiscal Bermeo por debajo de la mesa, mientras Gil está sentado a su lado. De esas imágenes, la Fiscalía General, que ordenó las capturas, dedujo que los dos detenidos estarían pactando incidir en el caso Santrich, pendiente de extradición. El uribismo destacó el hecho que afecta el prestigio de la JEP y atacó desde las redes sociales esta jurisdicción, comenzando por su líder, el senador Álvaro Uribe. Han pretendido dominar a la justicia con tres elementos, penetración ideológica para fallos ideológicos, dinero y fusiles. El senador José Obdulio Gaviria fue mucho más allá. Amenazó con pasar por encima de la JEP cuando desde su cuenta de Twitter publicó un mensaje en que prácticamente ordena extraditar a Santrich. Bueno, se rebosó la copa. ¿Farianos se va a Estados Unidos o se va? Y también amenazó a los magistrados que componen la JEP con sanciones de Estados Unidos. Inadmisible que JEP siga torpedeando, saboteando procesos de extradición. Ah, y bien valdría la pena que Secretaría de Estado piense seriamente en aplicar sanciones tipo Venezuela. A los magistrados JEP, saboteadores, cómplices. Paloma Valencia, alborozada, felicito al fiscal Néstor Humberto Martínez. Felicitaciones al fiscal, queda claro que la tal imparcialidad de la JEP no existe. Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal calificó a la JEP como una vagabundería. Pobre Colombia tener que padecer, además de la telaraña socialista, el cartel de la toga. Otro episodio de la vagabundería, esta vez de la JEP. Los trinos y los ataques del Centro Democrático a la JEP no solo se dieron por la captura del fiscal Bermeo, sino también publicaron mensajes en contra de la decisión ese mismo día del Consejo de Estado que le conceda a Sandrich mantener su curul en la Cámara de Representantes y la decisión de la Sala de Apelación del Tribunal de Paz de la JEP de que todos los comparecientes tengan derecho a doble instancia.